Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Gracias por estar aquí. No se me ocurrió ponerme otra blusa de diferente color. Estoy en mi cuarto donde todo empezó. Hoy estoy en mi cuarto porque es el último video del año, ¿verdad? Y no sé si me voy a poner sentimental. Hoy no hice speech. Sí quería ser uno, pero dije, no, que salga lo que tenga que salir. El 2018, la neta, la neta, la neta, creo que para muchos fue un año de bastantes cambios. No sé por qué, no sé por qué, pero neta, en el 2018 pasaron muchas cosas. No sé, me voy a hacer un resumen de mi año. No, ni siquiera quiero hacer el resumen, sí voy a llorar, ¿verdad? He crecido mucho, creo, en el ámbito del maquillaje. No en cuanto a los videos, pero sí a cuanto a mi trabajo en sí. Muchos de ustedes ya saben, a lo mejor no, pero aparte de hacer estos videos, que todavía no gano ni un quinto de esto, maquillo a clientas. Entonces, gracias a Dios, al universo, a los cosmos, a los astros, a ustedes, a quien quieran agradecerle. Bueno, no, a quien yo quiera agradecerle, mejor dicho. Gracias a todos y todas estas personas. He crecido bastante. Cada vez más y más gente me conoce en cuanto a los servicios. Los videos realmente son un súper plan B para mí, pero es algo que me gusta hacer. Está divertido, la gente se identifica conmigo. No sé, está padre. He pasado por muchas situaciones diferentes, desde la estoy regando, qué estoy haciendo, hasta voy a hacer de que la mera punta del tren. Empecé el 2018 con todas las pilas y lo estoy acabando con todas las pilas, la verdad. Pero en el Inter como que hubo ahí altibajos. Tuve problemas de ansiedad cabrones este año por el tema económico. Gracias a mi psicólogo Miguel, que ya me ayudó a sacarlas, sacarlos. También a las meditaciones en Casa Semilla, que también me ayudaban a controlar todo este tipo de emociones. Nos, nos, nos quitaron a, a un amigo. Siento que de mayo, junio para acá, pasaron como muchas cosas. Porque se fue una persona importante en, 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 en mi círculo de amigos y un par de aguas bien cabrón para tomar decisiones, para seguir o no en un círculo social de amistades, para, para un chorro de cosas. Ya sabía que iba a llorar. Chinga. Estoy como tratando de recapitular todo rápido sin ponerme muy sentimental. No está funcionando. Después de lo de güerito, corté con mi ex. Después de eso, pude, por primera vez, pagarme yo solita un viaje. Me he estado reconectando con amistades, familiares, gente que hace mucho no tenía contacto con. Me he estado permitiendo muchas cosas, conocer personas, salir a diferentes lugares. Tener otra actitud hacia las adversidades. Y, y estuvo muy chingón, la neta, porque el 2018 fue, neta, fue una montaña rusa de, de, de emociones. Entonces, hoy siendo el último video del año, la neta, muchas gracias a las tres personas que me ven, que es Dani, mi mamá y Edgar Gutiérrez. No, no es cierto. Tuve la oportunidad de salir en un video musical, oigan, con Edgar Gutiérrez. Por eso lo acabo de mencionar. Les voy a dejar el link en la cajita de descripciones. La neta, me he permitido como diferentes cosas. Está, está chido. Y me he estado abriendo más puertas y me han pasado cosas padres. Pues no sé qué más decirles, la neta. Yo creo que mi mayor meta cumplida fue el poder como cambiar mi chip de cómo veo las cosas. En cuanto, por ejemplo, que Dios me odie y cosas así, pues ahora ya no lo veo de esa manera. Creo, creo que ese cambio de chip me ha estado ayudando mucho en los últimos meses. Realmente en mis últimos meses fueron como los más interesantes. No porque me haya pasado algo en específico, sino por cómo he decidido actuar hacia las cosas o mi actitud hacia adversidades o que me pongo a analizar de que si hace seis meses hubiera reaccionado de tal manera a esta situación. Ha estado diferente. La neta, creo que es uno de los años que más me ha cambiado y está padre. Es el segundo año que estoy con esto del make-up. 2018 me fue muchísimo mejor, creo. Bueno, como es de costumbre, mi laptop ya me está diciendo que no tengo memoria. Entonces voy a tratar de estar menos sentimental y simplemente agradecer este año gracias a las personas, las pocas o muchas personas que me ven. Qué bueno que les guste mi contenido. Estoy muy consternada porque tengo un video con casi 40 mil views. Y no soy nadie en la vida. ¿Qué está pasando? Oigan, alguien explíqueme eso. Estuve, no a lo largo del año, pues sí, durante algunos cuantos meses estuve como recopilando bloopers de, pues sí, mis videos, de lo que me equivoco, como digo las cosas. Se las voy a dejar aquí para pasarla como amena. Espero que este 2019 venga más recio para todos y todas. Espero que puedan cumplir sus metas a corto o largo o mediano plazo. Espero que se enfoquen diferente, que salgan de su trabajo tóxico, de su relación tóxica, de sus pensamientos tóxicos, de su ansiedad tóxica, de todo lo que les hace daño. Espero que lo puedan combatir y erradicar. La neta, lo mejor que van a poder hacer en toda su vida, de que eliminar las cosas tóxicas. Espero que el 2019 se agarren todos los huevos del mundo para poder hacer los cambios. Neta, muchas gracias a todos. Gracias por permitirme un año más aquí. Aunque se burlen mis amigos, a que mi familia no vea mis videos, no importa. Sé que hay dos o tres personas afuera que les gusta mi trabajo y está chingo. Nos vemos en enero con un nuevo video de make-up o algo. No tengo idea que va a ser el primer video de enero. Y como es de costumbre, mi perra no me deja grabar. Gracias por estar aquí. Denle un like si les gustó este video, si les gusta mi trabajo. No olviden seguirme en todas mis redes sociales como Liz Guajardo en mi web, Liz Guajardo en Facebook, Instagram, Twitter y en mi canal de YouTube. Nos vemos en la próxima. Y los dejo con los bloopers. Bye, bye. ¿Cuánto tiempo dura? Mande. La otra vez que doy. Ya, puedes hacer lo que quieres. Siento que no me van a tomar en serio si estoy así. Una manita arriba. Si les ha gustado este video, no, 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 no. Ponerme en los comentarios si tienen... Si... No. ¿Qué? Me manché. No, no. Compré unas brochas. Brochas. Soy de Chihuahua. Pero tuve aquí un... Les voy a ir a hablar, les voy a... Como den. Ay, me man. Help. What? What? Creo que esta no era. Creo que agarré una pestaña y creo que no era. Aplico la de... Si quieren ver el tratamiento... Siga. Vean. Si quieren ver más sobre este... Si quieren ver más sobre este... Ah... Tratamiento. Si quieren más... Si quieren ver más sobre este... Sobre este tratamiento. Está muy difícil. Yo normalmente la base... Están comprando fierro viejo. Uff. ¿Qué estoy haciendo? Me estoy maquillando. ¿Cómo me veo? ¿Guapa o fea? Bien. A ver. ¿Qué fea, Mina? ¿Me veo fea? Demasiado chocolate. ¿Qué? ¡Qué osco! Sabe feo. Solo como que lo presioné a la piel. Ay, ¿de qué? A nadie le pasa esto más que a mí. Se me cayó la cámara. Se ve súper lento, sí me gusta. ¿Really? ¿Qué está pasando con mi terpié? Ya van dos veces que se me cae. Me tiro todo. ¿Qué pasa? Como hoy voy a traer este make-up cuando quieras enfocarme. Ay, la cámara. Voy a otra. Ajá. ¿Saben qué me pasó con este ojo? Se me metió un poquito de pegamento y arde mucho.